¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Qué tal, Héctor? Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Así que arrancamos así, de una, por este anuncio de las últimas horas. ¿Cómo impacta en los sindicatos? Mirá, más que la fecha, porque está claro que hay un calendario escolar, que se fijó a principio de año, que estaba establecido más o menos para esa fecha la finalización del ciclo electivo, que no modifican nada los derechos laborales porque los docentes trabajamos hasta el 31 de diciembre. Lo que sí está en discusión acá son los por qué. Y me parece que es muy importante poder discutir y que haya ámbito de discusión del por qué de muchas medidas. El por qué hasta el 21 de diciembre. ¿Hay problema que sea hasta el 21 de diciembre? No, no hay problema. Pero el tema es, ¿para qué lo vamos a hacer hasta el 21 de diciembre? ¿Quiénes van a ir hasta el 21 de diciembre? ¿Cuál es el objetivo pedagógico que tenemos? Me parece que desde la pandemia, desde el inicio de la pandemia, el gobierno de la provincia ha negado discusiones pedagógicas. Y creo que esto es un tema que a nosotros nos preocupa mucho. Lo ha negado, si uno va desde lo último hasta lo primero, con todo lo que tiene que ver con la presencialidad. Esta presencialidad plena, por ejemplo, no se sentó a discutirla nunca. Y está pasando lo que nosotros dijimos que iba a pasar. Que hay escuelas que no tuvieron la presencialidad plena. Que parece que el único objetivo era que todos los chicos vayan a la escuela sin importar si había distancia o no. Acá nunca se discutió si eso iba a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Fíjate vos que hubo hasta circulares que establecía los chicos con distancia no pueden entrar en el aula, que trabajen en las galerías. Y eso pedagógicamente sirve o no sirve. Y donde la higiene es tan importante, Rodrigo, escuelas que no pudieron arrancar porque los baños estaban destruidos. Totalmente. Bueno, entonces me parece que más allá del anuncio, lo que acá está faltando es discusión. Está faltando discusión. Está faltando discusión. ¿Qué hacemos pedagógicamente en esta etapa? ¿Cuáles son las mejores estrategias para esta etapa? Y nosotros los trabajadores tenemos mucho para decir. Tenemos mucho para decir cuáles son las líneas, por ejemplo, centrales para poder recuperar procesos de enseñanza-aprendizaje. Y también tenemos mucho para decir sobre nuevos proyectos educativos. Porque yo creo que también sé que muchas veces gana la inmediatez, que gana de qué manera podemos... Hablamos de la presencialidad, hablamos de los derechos, hablamos del salario. Pero también creo que es momento de empezar a hablar cuál es la escuela que queremos. Porque si uno analiza cuál es la escuela pública que encontramos actualmente, tenemos que decir que la escuela de hoy es muy distinta a la del 15 de marzo del 2020. Es muy distinta. En los tiempos, en la organización, en los horarios, en la forma, en la estrategia metodológica, donde acá el celular, la computadora, las burbujas, el distanciamiento, la educación a distancia, todo eso... La clase y el recreo, las relaciones sociales, interpersonales... No es momento de empezar a discutir. Si yo te digo que, por ejemplo, uno de los niveles más numerosos en cantidad de alumnos en el sistema educativo en la provincia de Santa Fe, que es el nivel primario, se rige por un digesto escolar de 1961. De 1961. De 1961. Firmado por Silvestre Benito. Si cambió a marzo 2020, imaginate... Imaginate, ¿no? 50 años. Imaginate si no es la oportunidad de pensar otra escuela, de pensar qué escuela queremos. Y yo creo que estos debates se están perdiendo. Y el gobierno niega estos debates, que esto también es lo que a nosotros nos preocupa mucho. Esto es lo que nos preocupa mucho. Quiero preguntarte, porque tenemos un tiempo, un poquito, unos minutos para seguir charlando. Hay una idea de la gestión de ser bastante austero en todo. Digamos, hay un plazo fijo, incluso de la provincia, que algunos lo ven, me incluyo como inexplicable, en virtud de la crisis que hay global y particularmente en Santa Fe. Pero hay una idea de cada vez que se puede cerrar el grifo, ¿no?, de la asistencia financiera y económica. Esto, ¿cómo lo están siguiendo ustedes desde el punto de vista de la discusión paritaria? Del salario, que es básicamente lo que quiero saber. Sí, pero con preocupación, porque hubo una pérdida del poder adquisitivo del salario. Hubo una pérdida de, a ver, uno puede tomarlo de distintos lados, ¿no? Yo te voy a tomar desde uno, que es el acuerdo en la paritaria nacional. Vamos a tomar como eje ese. Entonces, yo te digo, en el 2021 hubo un acuerdo en el mes de marzo en la paritaria nacional, docente, del 35%, que en el mes de agosto se volvió a abrir, porque está claro de que la inflación va a ser mayor. En el año anterior hubo un 10,5% más, se llegó al 45,5% de aumento del piso salarial y se estableció que en el mes de noviembre se volvía a discutir la recomposición salarial para no perder poder adquisitivo, para que estos dichos del gobierno de que el salario no puede perder ante la inflación sea una realidad. Esto que se dio a nivel nacional, en la provincia de Santa Fe no se dio. Fíjate vos que en las otras provincias que rodean a Santa Fe, sí, porque los gobiernos convocaron a los gremios docentes, en muchas ya hicieron ofertas y en muchas ya han aceptado. En la provincia de Santa Fe, todavía, todavía, no hubo reunión paritaria para algo que para nosotros es sumamente necesario. Y además posible, porque yo coincido con tu análisis, hay recursos para hacerlo. Y el gobierno de la provincia todavía no convocó. Y todavía el gobierno de la provincia viene en falta, porque si uno toma lo que fue el 2020, el año 2020, esto fue el 2021, 2020 hubo a nivel nacional un aumento de la paritaria nacional 10 puntos superior a lo que fue el 25% que hubo en la provincia de Santa Fe, que hay que decir que ese 25% llegó en el mes de diciembre. O sea que los trabajadores lo obtuvimos en el bolsillo los primeros días del mes de enero de este año. Venimos con pérdida del poder adquisitivo del salario. Nosotros creemos que el gobierno de la provincia no tiene más excusas, no solamente nos tienen que convocar, sino que en la convocatoria hay que discutir dos ejes. ¿De qué manera recuperás el poder adquisitivo del salario? En cantidad y también la calidad. Porque hay que decir que el año pasado hubo la excusa de la pandemia, de la crisis económica, que nadie la desconoce, pero la mayoría de ese 25% de aumento, vamos a ser más específicos, el 22% de ese aumento fue con sumas en negro. Y esas sumas en negro se acordó en la paritaria de marzo que tenían que blanquearse y que a partir de abril se iba a empezar a blanquear. Y el gobierno de la provincia nunca convocó a esa comisión para el blanqueo del salario. Hay que discutir el salario en esas dos perspectivas, en la cantidad y en la calidad. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la visita.